de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, la familia, una realidad que encontramos amenazada en nuestro tiempo. Creo que ninguno puede dudar de la difícil situación que pasa la familia hoy, por inestabilidad, por inestabilidad, por rupturas, por confusión, incluso por persecución en algunos lugares. El mensaje central está en una frase que la voy a decir desde el principio, y ustedes ustedes van a ver que todo nuestro tema sigue esta frase. El respeto a la mujer, el respeto a la vida, y el respeto a la familia son una sola cosa. La mujer, la vida, y la vida, y la vida. Esto quiere decir que cuando en la sociedad se respeta y valora a la mujer y a la vida, se respeta y se valora a la familia. En nuestra homilía de ayer comentábamos sobre tres virtudes que son muy amigas, que son como hermanas inseparables. ¿Las recuerdan? Habíamos dicho que eran la humildad, la alegría, y la caridad. Son inseparables. Bueno, ahora podemos decir que hay tres realidades que también son inseparables. La mujer, la vida, y la familia. Van juntas. Y cuando se quiere y se valora a la mujer, a la vida, también a la familia. Cuando se quiere y se valora el don de la vida y el don de la familia, se quiere a la mujer. Y así sucesivamente. Pero vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver cómo la Sagrada Escritura nos da una preciosa enseñanza, porque lo que les estoy diciendo, no quiero decirlo como idea mía, no se trata de eso. No son mis ideas las que importan. Lo que realmente nos interesa es acercarnos a la palabra y a la idea de Dios. Entonces vamos a la Sagrada Escritura y encontramos en el capítulo tercero del libro del Génesis que hay un ataque del poder de las tinieblas, un ataque del demonio contra la mujer. La mujer es la primera que es atacada por el demonio. Este es un dato muy importante. Hay que saber entenderlo. ¿Por qué sucede así? ¿Cuál es la pretensión del demonio? Recuerde usted que lo que nos enseña la Biblia sobre el pecado, sobre el demonio, no es para entristecernos ni es para asustarnos. Efectivamente, el demonio ya está vencido. Es vencido precisamente por el poder, por la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia nos enseña sobre las estrategias del pecado, cómo llega a nuestra vida, cómo empobrece nuestra vida, cómo hace miserable nuestra vida, cuando la Biblia nos enseña sobre lo que quiere hacer el demonio, de lo que se trata, mis hermanos, no es de preocuparnos, angustiarnos, asustarnos o frustrarnos. De lo que se trata es de entender cuál es la estrategia por la que nos están atacando para no dejarnos vencer. Es lo mismo que cuando te dicen, mira, en este vecindario, la estrategia de los ladrones es meterse por la puerta de atrás de la casa, entonces ya sabes que tienes que ponerle especial cuidado a esa puerta para que no te hagan lo que han hecho en otros lugares. Es aprender para que no nos vuelvan a hacer lo mismo. Bueno, entonces encontramos al demonio atacando en primer lugar a la mujer. Esto tiene su importancia. Porque toda vida humana empieza en el vientre, en el corazón, en el cuerpo, en la ternura, en el cuidado de la mujer. Porque la vida humana está ligada al cuerpo de la mujer. Toda vida humana. De manera que cuando el demonio ataca a la mujer, es como el que quiere envenenar, no un vaso de agua. No echarle veneno a un vaso de agua. Quiere envenenar un pozo. Imagínate que hay una población en tiempos antiguos que tiene un pozo del que se saca el agua. Si tú le echas unas gotas de veneno a un vaso, envenenaste a una persona. Si tú echas el veneno en el pozo, en la fuente, envenenaste a todo el pueblo. El pozo de donde brotan las fuentes de la vida es la mujer. ¿Por qué? Porque nada determina tanto lo que cada ser humano es, nadie lo determina tanto como lo determina la mujer. Efectivamente, hombres y mujeres venimos de la mujer. Entonces, ahí encontramos que hay una relación demasiado estrecha. Una relación que está declarada por la biología, que está declarada por la historia, por la cultura. Y que también aparece en la Biblia. Por eso la mujer es atacada en primer lugar. Nadie piense que el poder de la mujer se limita únicamente a la pequeña criatura que puede crecer en su vientre. Es decir, a los hijos a medida que llegan a ese vientre femenino. No, la mujer también tiene poder más allá de la infancia. Y esto también lo declara la Biblia. Si ustedes miran el relato de Génesis capítulo 3, ustedes se encuentran con un dato interesante. Y es que dice el relato del Génesis que la mujer, engañada por el demonio, come de la fruta de la que no debía haber comido. Y dice, y le dio al esposo y él comió. Como me gusta decir, y lo he repetido varias veces, para doblegar a la mujer se necesitó de un ángel, para doblegar a un varón se necesitó de una mujer. Entonces mira el poder que tiene la mujer. Es la mujer la que determina lo que come el hombre. Es la mujer la que le dice, mira, come esto. Y él come. Y es interesante también ese dato, porque en ese relato del Génesis, que lo puedes volver a leer después de esta predicación y vas a encontrar cosas nuevas. En ese relato del capítulo 3 del Génesis, se dice que la mujer, la mujer vio que el fruto era deseable, era apetecible, y que además daba sabiduría. Y entonces ella comió y le dio al esposo. Pero esto es interesante, porque quiere decir que el esposo estaba ahí. Adán estaba ahí junto a Eva. Pero el demonio en ningún momento se dirigió al hombre. Toda la conversación sucede con la mujer. Ambos estaban, y se sabe que estaban ambos, porque la mujer no tuvo que decir, ¡Ey, Adán! ¡Oh! ¡Adán! ¡Que vengas! ¡Que te conviene! ¡No! Eva no tuvo que llamarlo lejos, él estaba ahí. Pero la conversación de la serpiente es conversación con la mujer. ¿Qué nos enseña esto? Que el demonio sabe a quién ataca. Y que el demonio sabe qué es lo que quiere. Porque efectivamente, envenenar a Adán, esto para tus apuntes, envenenar a Adán es como envenenar un vaso. Envenenar a Eva es como envenenar un pozo. Claro, se puede envenenar a un varón, claro. Envenenar espiritualmente, quiero decir. Pero, si de lo que se trata es de hacer verdadero daño, no se trata de envenenar un vaso, se trata de envenenar una fuente, envenenar un pozo, envenenar al manantial. Y eso es lo que aparece en la mujer. Ese poder de la mujer, ese poder, es un poder particular que ha sido muy poco estudiado. Este es un tema complejo, que tiene que ver con sociología, con filosofía. Tema que valdría la pena verlo con mayor atención. Algo de eso vamos a intentar aquí, con la guía de la Sagrada Escritura. Date cuenta, por ejemplo, de este detalle. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el poder de la mujer? ¿La Biblia nos cuenta algo sobre el poder de las mujeres? Por supuesto que sí. De hecho, varias veces la Biblia nos presenta a hombres, supuestamente muy poderosos, que son vencidos por mujeres. Y esto no puede ser coincidencia, porque es que aparece varias veces. Te voy a citar varios ejemplos. El primero aparece en el libro de los jueces. En el libro de los jueces se habla de un hombre que es el hombre más fuerte. Sansón, efectivamente. Sansón era tan fuerte, que podía vencer a miles de combatientes filisteos. Sansón era hebreo. Los enemigos eran los filisteos. Y Sansón tenía fuerza suficiente para vencer a miles de filisteos. ¡Miles! Sansón tenía fuerza suficiente para vencer a un león. Tenía tanta fuerza, según el relato de la Biblia, que era perfectamente capaz, fue capaz de abrirle las quijadas a un león y así matarlo. O sea, calcula la fuerza. ¿Cuál era la altura de Sansón? La Biblia lo dice. Era 6'7". Como un metro con 96 medía Sansón. Según esa medida. Entonces, Sansón era alto. Esa parte no está en la Biblia, porque ahora van a buscar el 6'7 en la Biblia y van a decir, no, mira, devuélveme la plata al retiro, porque eso no aparece ahí. Entonces, Sansón era demasiado fuerte, es lo que quiero destacar. Y ese es un tipo de poder. El poder del que grita. El poder del que amenaza. El poder del que da unos puños. El poder del que saca una espada. El papel, el poder del que se golpea el pecho como un gorila y dice, yo, yo mando. Aquí mandar yo. Ese es el poder del hombre. Ese es el poder típicamente masculino. Pero es que resulta que hay otras formas de poder. Y resulta que una forma de poder es el poder que aparece, por ejemplo, en una mujer llamada Dalila. Es el poder de la seducción. Es el poder del, tú no me quieres. Yo sé que tú no me quieres. Parece que poner una voz de niña y parece que salir con esas historias no tiene poder. Pero es que detrás de eso hay un poder central que es el poder del gusto. El poder del gusto es el saber que yo realmente le gusto a Sansón. Y ese poder es superior al poder de la fuerza. O sea que la Biblia es mucho más inteligente que la mayor parte de la gente que analiza el tema del poder. Porque los que hablan del poder solo hablan de poder militar, de poder de fuerza física, poder de los gritos, poder... Y resulta que hay un poder muy importante que se les olvida. Y es el poder del gusto. Te lo voy a decir con esta frase. Lo que a mí me gusta, me puede. Lo que a mí me gusta, me puede. Eso quiere decir que yo puedo tener mucha fuerza física, puedo tener mucho poder económico, puedo tener mucho poder político. Pero lo que a mí me gusta, me puede. Y ese es el poder grande que aparece con la mujer en muchos lugares de la Sagrada Escritura. Es el poder del gusto. Y por eso desde muy temprana edad, las niñas aprenden a evaluar la comunicación interhumana para ver a quién le caigo bien, quién puede ser mi amigo, quién es en verdad mi amiga, de quién entonces puedo esperar algo. Y por eso, las mujeres son muy, pero muy hábiles en general para ver quién le gusta a quién, quién está interesado por quién y además comunican información secreta entre ellas. ellas tienen sus propias redes. Mira, te diste cuenta, fulanito le gusta a Sotana, ya no se ha dado cuenta, pero sí le gusta. Y este en cambio le gusta, y este le gusta con él. Y tienen ahí todo el mapa completo de quién le gusta, quién le cae bien, quién ama, quién no ama. Y ese tema no es solamente sexual ni es solamente de pareja. Es que el gusto tiene poder en todos los seres humanos. O sea que también entre amigos, hombres o entre amigas, mujeres, eso también sucede y eso lo observan las mujeres. Entonces, por eso en sus círculos de amigas, yo creo que muchas mujeres en realidad no han ido a la escuela, han ido a centros de poderoso entrenamiento en interacción humana. Y en esos centros de interacción humana ellas se dan cuenta. Mira, ¿te diste cuenta? Mira, Adriana ya realmente no quiere a Yanet, pero Yanet en cambio no se ha dado cuenta de esto. Y esta en cambio está amiga de esta y esta se volvió amiga de esta. Y tienen ahí toda la red. Eso en matemáticas lo llaman el grafo. Tienen ahí la red completa, este con este y ta, ta. Tienen ahí toda la red. Esa información es muy importante para una mujer porque esa es la información que le dice dónde está exactamente situada. y en el momento en el que ella nota uy, se enciende una luz. Sí le interesó, sí le interesó. Eso fue lo que le pasó a Dalila. Dalila se dio cuenta sí le interesó al grandulón ese del 6-7, al grandulón ese sí le interesó. Yo me doy cuenta, me sigue, ellas tienen sus pistas, o sea, no me pidan a mí todo, yo no sé todo, ¿ok? Las mujeres son las que saben todo eso. Yo trato de deducir, trato de aprender, yo hago lo que puedo. Pero las que saben todo eso son las mujeres, son las que saben me siguió, no me siguió, me pidió el teléfono, ya me llamó dos veces, me dijo esto, no me dijo, y analizan y a partir de ahí tienen exactamente los miligramos de gusto. ¿Cómo está? Los miligramos de gusto de Sansón por mí están altos. Eso significa tengo poder sobre él. Si realmente le gusto tengo poder sobre él. Ese es el tema. Y si tengo poder sobre él, entonces Dalila lo ejerce. Ustedes lo pueden leer. Dalila era una mujer filistea y resulta que Sansón, Sansón tenía más o menos una lógica de gorila, ¿sí? Es para que me entiendas. Lógica de gorila. ¿Qué quiere decir? Que el tema de él era un tema territorial. ¿Tú sabes cómo son los gorilas? Los gorilas son territoriales. El famoso macho alfa, ¿no? El macho alfa es el macho de la manada que domina un determinado territorio y él tiene derecho con todas. Y yo aquí me apareo con la que yo quiera y tiene ahí su harén. Ese es el macho alfa, ese es el gorila. Yo tengo aquí mi terreno. Pero claro, todo gorila quisiera tener más terreno. Entonces lo mismo le pasó a Sansón. Con el debido respeto a la memoria de Sansón, Sansón tenía más o menos mentalidad de gorila. Y entonces eso quiere decir que Sansón quería extender su territorio. Entonces a Sansón ya no solo le gustaban las hebreas, sino que a Sansón ya le gustaban las filisteas. Porque él sentía que aparearse con una mujer filistea era como humillar más a los filisteos. Como quien dice, no solo te golpeo a ti cuando se me dé la gana, sino que me acuesto con tu mujer. Yo, ganar. Tú, perder. Yo, gorila. extenderme macho alfa. Ese era Sansón. Sansón tenía mente de macho alfa. Y él creía que se extendía y que era glorioso de esa manera. Pero resulta que tuvo varias mujeres filisteas. Lo cual iba en contra de la ley de Moisés. Pero todo macho alfa es incapaz de someterse a la ley de Dios. Porque está gobernado por sus hormonas, está gobernado por su sexo, está gobernado por su deseo, por su ego. Eso le gana. Entonces eso es lo que pasa, que ese es un pecado típico de nosotros los varones. Ese sentir que yo me puedo extender y puedo poseer a otro y puedo ganar acá y tengo más terreno y tengo más mujer. Y eso fue lo que aprovechó Dalila. Dalila se dio cuenta, ella hizo sus mediciones y se dio cuenta. Uy, lo tengo aquí, aquí lo tengo. Entonces ella fue ganando, ganando terreno, ganando terreno en el corazón de él y empezó con una segunda estrategia. La primera estrategia en la que se basa todo es realmente le gusto, de verdad le gusto y si le gusto tengo poder sobre él. Porque la frase central en este momento de nuestra predicación es lo que me gusta me puede. Esa es la frase central, lo que me gusta me puede. Entonces ella se dio cuenta, realmente le gusto mucho y como le gusto mucho eso significa que evidentemente tengo poder ahí. Entonces empezó con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es muy sencilla. Resulta que si le gusto, si le gusto, pues ¿qué quiere decir? Que le gusta, no sé, mi piel, mi sonrisa, mi cuerpo, mi perfume, ese tipo de cosas. Pero resulta que si la persona que a un hombre le gusta está descontenta, está aburrida, está haciendo mala cara, ¿a qué edad las niñas aprenden a hacer mala cara? Usualmente como a los seis años. ¿Cuándo se les quita? Sobre los ochenta y seis, ochenta y siete. Toda mujer aprende a hacer malas caras, a hacer malas caras. A veces practican en el espejo, nomás torcido. Todas esas muecas, miren ustedes los perfiles de Instagram o de lo que sea de las adolescentes y verán que se la pasan haciendo caras. Esas caras no son porque sí, esas caras se llaman training, training. Eso se llama deep facial training. Están haciendo entrenamiento profundo de su cara. Entonces están aprendiendo como... Entonces Dalila, Dalila era como una de esas chicas de Snapchat con esas chicas de Instagram. Entonces Dalila había hecho todas esas caras. Entonces ella ponía cara, imagínense, una cara tan bonita. Hombre, Dalila que tenía esa cara bronceada, preciosa, nariz respingada, cabello, castaño. Era una hermosura de mujer y ella con esa cara, así, una cara. Es que yo no la sé hacer porque yo no soy Dalila, ¿no? Ni Dalilo. Entonces Sansón le preguntaba, ¿qué te pasa, mi amor? Ella respondió lo que responde toda mujer. ¿Qué responde toda mujer en esos casos? Lo primero es confundirlo. Hay que confundir al varón. Si usted no logra confundirlo, no es mujer. Entonces, él pregunta, ¿qué te pasa, mi amor? Tú sabes. Esa es la respuesta más inteligente. Esa respuesta, si no la diseñó Eva, la diseñó la siguiente mujer en el mundo. Porque eso es... Claro, porque todo hombre se considera inteligente, capaz de análisis, racional, lógico. Primero va el 1, luego va el 2, luego va el 3. Entre el 3 y el 4, el 3.5. Pero cuando la mujer le dice a un hombre, tú sabes, en ese momento se aceleran todos los circuitos neuronales. yo sé qué, qué debería saber, qué se me pasó, cómo así, por qué, ahora qué hice, ahora qué hice, y mientras tanto ella con su carota. Pero, pero, pero qué fue, mi amor. Entonces, ¿no sabes? Me la embarré peor. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde me meto? Ay Dios, ¿y ahora? Entonces, fíjate, ahí tienes al hombre más fuerte del planeta Tierra, confundido, enredado, vuelto a un nudo. ¿Hay quien tiene el poder? Ella. Ella es la que tiene el poder. Es que tener el poder no es dar cachetadas, tener el poder no es firmar decretos, tener el poder no es lo que nos hacen creer los medios de comunicación, que las mujeres tendrán el poder cuando haya tantas mujeres ministras como mujeres ministros, esto, como hombres ministros, cuando haya tantas sacerdotisas como sacerdotes, cuando haya tantas policías mujeres como policías hombres, cuando haya tantas boxeadoras como boxeadores, en ese momento habrá, esa es una tontería de la cual hablaremos más, más adelante. Pero la verdad es que el tipo de poder de la mujer es distinto y es mucho más eficaz, porque es un poder que va directo al corazón, mientras que el poder del hombre es un poder que va a los músculos, es un poder que va a los huesos, es un poder que va a ese tipo de cosas. Entonces Dalila siguió utilizando su estrategia, la estrategia de confundirlo, tú sabes. Y entonces viene la otra estrategia de ella. Solo les voy a mencionar tres, la razón por la que solo menciono tres estrategias es porque esto se está grabando, esto va a quedar en internet y nosotros no podemos soltar tanta información en internet porque si no, ¿qué queda de nosotros los hombres? Si no se puede dar tanta información tampoco. Entonces lo primero es eso, el tú sabes, el confundir y el hombre queda confundido, pregúntele a los novios y pregúntele a los esposos cuántas veces la novia, la amiga, la esposa le ha dicho el famoso tú sabes y el tú sabes significa que el tipo duerme mal, no sabe qué hacer, no, realmente yo no sé ahora qué hice, ve, ya lo amansó, ya lo disminuyó, ya quedó reducido a su mínima expresión, ya el león ¿qué era Sansón? quedó reducido a un ratoncito, era un Sansóncito, ahora es un Sansóncito, antes era Sansón, ahora es Sansóncito, y este Sansóncito chiquito, ya es un ratoncito, ya leí, ahora salte de aquí para allá, Sansón salta, ya lo tiene gobernado, entonces viene la siguiente estrategia, y eso está en la Biblia, es que la gente no lee Biblia, ese es el problema, no leemos la Biblia, pero eso está en la Biblia, yo no me estoy inventando nada, yo le pongo un poco de color, cierto, de anécdota, pero la cosa está en la Biblia, y qué más le dice Dalila a Sansón, la siguiente estrategia cuál es, tú no me quieres, claro, porque para ver iluminarse el rostro de una mujer hay que darle amor, y de todo lo que Dios ha hecho en la creación, indudablemente lo más hermoso es la mujer, porque, a ver, el ser humano es la cúspide de la creación, y la belleza de la mujer es la cúspide dentro de la humanidad, o sea, que una mujer feliz, una mujer radiante, una mujer que sonríe, una mujer que dice, yo también te amo, uy, eso ilumina el sol, el sol palidece, quiero decir, eso es algo extraordinario, entonces, claro, como hay tanta belleza cuando la mujer dice que se siente amada y que ama, así también hay un eclipse terrible cuando la mujer dice, tú no me quieres, entonces Sansón ve con angustia que esta mujer dice, tú no me quieres, y Sansón en ese momento siente, yo haría lo que fuera, yo hago lo que sea, yo hago lo que sea, lo que sea, con tal de que ella se sienta amada, lo que sea, si ves como lo va dominando, lo que sea para demostrarle que si la amo, lo que sea, tú ve acordándote de ese otro poderoso, ¿cuál es uno de los más poderosos del Nuevo Testamento? El rey Herodes y a Herodes le gustó tanto la danza de una jovencita que él loco de pasión y de gusto le dijo, pídeme lo que quieras, te daré lo que quieras, así sea la mitad de mi reino, ¿ves? ¿te das cuenta cómo domina la mujer? ¿Pilatos tuvo la mitad del reino de Herodes? No. ¿Caifás tuvo la mitad del reino de Herodes? No. ¿Alguien tuvo la mitad del reino de Herodes? Solo una persona. ¿Quién? Esa muchachita. ¿Por qué? Porque le gustaba. Ese es el poder de la mujer. Ese es el poder inmenso de la mujer. Claro que la Biblia no se queda solo en un tema estético. Precisamente los tres libros que llevan título de mujer, el libro de Ruth, el libro de Esther y el libro de Judit, tres libros que tienen nombre de mujer en la Biblia, esos tres libros muestran que en la Biblia tampoco se presenta la mujer como una muñeca de carne. No. Las mujeres que la Biblia pondera son mujeres que son mucho más que cuerpo. Pero el gusto, la belleza, es un don precioso de la mujer. Y es un don con el que tiene un inmenso poder. Entonces, acabemos la historia de Sansón. Las tres estrategias de Dalila, ¿cuáles fueron? La primera, la primera es tú deberías saber lo que a mí me gusta. La segunda es tú no me quieres en realidad. Y la tercera es una estrategia muy inteligente que solo hay que utilizarla en los posgrados. ¿Sí? Esto tiene que ser muy avanzado. Por favor, mujeres que estén oyendo esto, no apliquen esto tempranamente porque fracasan. Dalila ya tenía el terreno bien, bien, bien apisonado, bien aseguro cuando ya soltó la tercera bomba. La tercera bomba ¿cuál fue? Tú no me has dicho la verdad. Dime tu verdad, dime tu secreto. Y entonces le preguntó ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él le dijo alguna tontería. El primero, él se dio cuenta que se le estaba entrando a lo más íntimo de su ser. Él le dijo por ahí una tontería. Y ella le dijo no, eso no es. Ella descubrió que no era. Me estás engañando y vuelve a lo suyo. No me quieres. En realidad no me quieres. No me quieres. Nunca me quisiste. Mi mamá sí me lo dijo. Todas esas son estrategias muy poderosas. Mi mamá sí me lo dijo. Y entonces Sansón al final cansado ¿de qué? De lo que en Colombia se llama cantaleta. ¿Sabes qué es cantaleta? Repetir y repetir y repetir. Entonces hay mujeres que tienen esa capacidad. Por ejemplo toman un árbol de estos que dan un fruto que se llama la papaya. Eso en Colombia lo llaman un papayo. Toman a un papayo y una mujer le habla y le habla al papayo hasta que lo seca. Eso se llama la cantaleta. La cantaleta hasta que por eso se dice en Colombia hasta que seca un papayo. Es capaz de secar a un papayo. Entonces claro la cantaleta es una estrategia útil es una estrategia poderosa ¿por qué? Porque la voz insistente de la mujer bueno y por qué no me compraste los zapatos que te dije y por qué y por qué si hay plata para otra cosa y para cuándo los zapatos y yo lo que quería era los zapatos y dele bueno tenga 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 sus zapatos tenga esa es la estrategia es una estrategia inteligente pero ¿por qué estamos contando todo esto? Para insistir en que la Biblia muestra que la mujer tiene enorme poder es otra clase de poder atención ¿sí? es otra clase de poder pero si lo tiene si que lo tiene hay más ejemplos bueno así rápidamente mira uno de los reyes de Israel cuando ya se dividieron quedaron el reino de Israel y el reino de Judá el reino de Israel era el reino del norte uno de los reyes en época muy difícil del reino del norte se llamaba Ahab y gobernaba él no gobernaba quién quién la mujer de él y cómo se llamaba la mujer de él se llamaba Jezabel con J y con Z y B grande Jezabel busca en la Biblia quién era Jezabel en el primer libro de los reyes busca Jezabel y te darás cuenta cómo Jezabel era la que gobernaba es que una mujer inteligente no necesita títulos ni necesita fotos ni necesita puestos ni necesita oficinas lo único que necesita es el oído de un hombre al que ella realmente le guste entonces Jezabel lograba todo todo pero lo lograba a través del hombre o sea que el hombre gobernaba el país yo el rey si el rey gobernaba el país pero la reina gobernaba al rey y así todo arreglado y así funcionó Jezabel con la desgracia de que Jezabel era una mujer perversa una mujer idólatra que fue la gran enemiga del profeta Elías entonces Ahab gobernaba el país y Jezabel gobernaba Ahab y se acabó ¿más ejemplos quieres? bueno entonces David David venció por artes de diplomacia o por artes de guerra o por artes de astucia venció a todos los filisteos solo en tiempos del rey David se logró decir Dios pone paz en las fronteras de Israel Dios pone paz en las fronteras ¿por qué? porque solo David es el único por eso era el rey más famoso y por eso el gran elogio que tiene la Biblia del Mesías es el hijo de David como quien dice este si es un nuevo David eso es lo que significa la expresión hijo de David que le decían a Cristo bueno y David que logró vencer a todos los filisteos cometió horrendos pecados ¿por qué? porque estuvo fascinado por una mujer esta vez era una mujer hebrea casada con un extranjero la mujer se llamaba Betsabe y el esposo que era extranjero era hitita se llamaba Urias y entonces esta mujer Betsabe fascinó de tal manera al rey David que David cometió los siguientes pecados adulterio mentira abuso de poder homicidio poniendo a Dios por testigo hizo todas esas barbaridades ¿por qué? por el gusto por el gusto por una mujer ¿quién es el hombre más sabio de la Biblia? el más poderoso el más fuerte Sansón el más poderoso David el más sabio ¿quién? Salomón ¿y qué le pasó a Salomón? dice la Sagrada Escritura al final de su vida sus muchas mujeres lo apartaron del Señor de manera que ¿quién introdujo la idolatría en el corazón del pueblo de Dios? en Jerusalén ¿quién la introdujo? Salomón ¿y por qué Salomón? porque Salomón en su astucia creyó que podía solucionar todo haciendo alianzas matrimoniales con otros pueblos y por eso llegó a tener hasta un total de 300 esposas lo cual significa un número también considerable de suegras entonces eso tuvo Salomón esa cantidad de esposas ¿y qué pasó? dice la Escritura y sus esposas apartaron el corazón de Salomón del Señor es que más pruebas ¿de dónde vamos a sacar más pruebas? si son todas estas ¿en el Nuevo Testamento tenemos prueba de eso? sí claro que sí Herodías Herodías tuvo una hija y esa hija fue la que danzó delante de Herodes y esa fue la que determinó la muerte ¿de quién? de Juan el Bautista y la mamá fue la que determinó la muerte a través de la hija o sea la muerte de Juan Bautista depende de una mujer que decidió eso Herodes no quería matarlo pero Herodías lo logró ¿y a través de quién llegó el Evangelio a Europa? a través de una mujer y esa mujer se llamaba Lidia como vimos en la anterior predicación y luego cuando Pablo estaba predicando en Turquía en lo que hoy es Turquía en Asia Menor ¿en dónde lo frenaron? en las poblaciones de Listra Derbe lo frenaron en Iconio ¿quiénes lo frenaron? las mujeres fueron las mujeres las que dijeron no nos gusta esa predicación y convencieron a los esposos y entonces hicieron complot contra contra Pablo bueno todo esto que muestra hasta ahora hemos visto dos cosas o sea ha habido mucha anécdota mucha risa pero hemos visto dos cosas la primera es que el enemigo siempre atacará en primer lugar a la mujer y sobre todo a la mujer porque en la mujer está el manantial en la mujer está la fuente cada mujer lleva en su corazón y en su vientre una humanidad posible un universo posible por eso el choque entre mujeres es el choque entre universos por eso es tan duro el choque entre mujeres por eso cuando las mujeres entran a odiarse se odian de una manera terrible porque en el fondo es quisiera anular el universo que tú eres quisiera que tú no existieras para que mi universo pudiera existir es muy fuerte muy muy fuerte por eso dice también la escritura que es mucho peor el odio de mujer que el odio de hombre porque el odio de hombre es odio de gorila entonces es eso golpes al pecho yo mandar tú obedecer cosas de esas tonterías de esas esas son las guerras de hombres en cambio la guerra de mujeres es como te aniquilo o sea como hago para que tú no existas que no existas se trata de eso que no existas por eso se representa también en el último libro de la biblia se representa también la presunción humana herida por el pecado y exaltada a su máxima soberbia por medio de una mujer la babilonia la que es llamada la gran ramera la gran ramera ramera ¿por qué? porque peca porque fornica con el demonio y con los poderes de este mundo entonces mis hermanos las dos enseñanzas son en la mujer están las fuentes de la vida y la segunda enseñanza es que el poder de la mujer es distinto es distinto pero mucho más profundo mucho más eficaz bueno pero un momento alguien dirá todos sus ejemplos son de mujeres desastrosas no hay nada bueno que decir ahí bien con mucho gusto le voy a comentar ejemplos positivos de mujeres que son muchos en tiempos de exclusión en tiempos de xenofobia es decir de exclusión de los o demás pueblos una mujer con su cariño con su obediencia con su dulzura conquistó el corazón del bisabuelo otros dicen que es el abuelo hay duda ahí del rey David esa mujer se llamaba Ruth Ruth vaya el libro de Ruth y vea usted como la dulzura la humildad y la ternura de Ruth marcaron una diferencia tan grande que hicieron que Boaz otros pronuncian Boaz que era el abuelo o bisabuelo en eso hay duda abuelo del rey David se enamorara de ella y se casara con ella de manera que Ruth la abuelita según pensamos la abuelita del rey David fue una mujer que llegó al pueblo de Dios a través de esos caminos de la humildad de la dulzura de la ternura mencionemos otra mujer que hermoso recordar por ejemplo entre tantas mujeres a Ana Ana es la mamá del profeta Samuel del cual se hace este elogio que es absolutamente único nunca una profecía de Samuel dejó de cumplirse es uno de los profetas más grandes de todo el antiguo testamento y ese profeta nació de un milagro y ese milagro lo obtuvo una mujer piadosa orante una mujer que canta la gloria de la victoria del señor una mujer que canta el poder de Dios por encima de los poderes y los planes de esta tierra nombre de esa mujer está en el primer libro de Samuel se llama Ana esa mujer se llama Ana ese también es poder de la mujer recordemos que en tiempos de terrible desesperación cuando todos los sabios de Israel decían realmente no hay nada que hacer tenemos que entregarnos al enemigo hubo una mujer llamada Judit lea por favor el libro de Judit Judit es una figura que yo quiero muchísimo Judit es un nombre probablemente simbólico significa la judía Judi es el mismo nombre como lo pasan a veces al inglés entonces Judit o Judi era una mujer que tenía estas dos características o tres era muy hermosa era una mujer muy sabia y era una mujer de Dios una mujer de oración puede decirse que antes de la Virgen María no hay un modelo más hermoso de mujer en toda la Biblia que Judit yo sugiero especialmente viendo que hay algunas jovencitas aquí lean por favor el libro de Judit para que ustedes vean lo que es un modelo de mujer porque a mi me da mucho pesar los modelos de mujer que tienen las chicas hoy todas esas mujeres todas esas actrices la que no es bisexual entonces es drogadicta la otra se está desnudando en un escenario la otra vive en rehabilitación la otra se suicidó ay que tristeza esa tristeza de mujeres que aparecen hoy como referencia estas niñas que están aquí estas preciosas allá veo otra allá veo también un muchacho que merece así también una chica hermosa que Dios se la dé si es su voluntad allá tenemos otra chiquita preciosa todas estas niñas jovencitas hay que ver esos modelos en Judit brillan las tres perlas hermosa en su cuerpo sabia en su alma fiel al Señor en su corazón esa es la belleza femenina según la Biblia de eso es de lo que se trata entonces la Biblia no exalta a la mujer ni como manipuladora no la mujer se vuelve así si se corrompe su corazón porque su corazón puede ser corrompido por la serpiente pero si la mujer no deja corromper su corazón entonces ¿cuál es el ideal femenino? bella en su cuerpo sabia en su mente fiel a Dios en su corazón se lo repito para que lo escriba apréndanselo chicas hermosas bendecidas de Dios niñas preciosas que están aquí apréndanselo bella en su cuerpo sabia en su mente fiel al Señor en su corazón ¿y cuál es la mujer en donde esto se reúne de un modo más perfecto en el Antiguo Testamento? se llama Judit entonces hay que leer la historia de Judit y resulta que y resulta que en tiempos de terrible asedio y persecución todos los grandes sabios decían aquí no hay nada que hacer si en tres días no ha llegado no han llegado refuerzos si no ha sucedido algo entregaremos todo al enemigo hubo una mujer que dijo ¿y ustedes por qué se atreven a ponerle plazos a Dios fue una mujer no fue un hombre y una mujer cambió toda la historia del pueblo y yo quiero destacar estas cosas porque hay unos blasfemos que andan diciendo que la Biblia está contra la mujer que la Biblia es machista no sea tonto si la Biblia fuera algo sería feminista mire todo lo que le estoy contando del poder de las mujeres para bien o para mal ojo con eso para bien o para mal bueno entonces Judit ay la historia de Judit es preciosa porque me parece que es un verdadero ideal la Biblia no niega la importancia de la belleza que hermoso que una mujer sea así que sea bella eso está bien que sea bella pero cuidado con que sea solo belleza ay que sea solo carne si da mucha tristeza ¿por qué? porque la carne después se marchita y además si es solo carne va a ser usada va a ser esclavizada va a ser encadenada pero si la mujer es bella en su cuerpo sabia en su mente y fiel en su corazón es un tesoro el Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra ¿tú te acuerdas que en el Ave María le decimos a la Virgen bendita tú eres entre todas las mujeres? pues resulta que el libro de Judit tiene un elogio parecido para esta Judit la exalta entre todas las mujeres claro antes de que llegara la Virgen entonces claro Judit nos muestra nos muestra esa belleza Ruth nos muestra eso ¿qué otra mujer? Esther cuando el rey cuando el rey Azuero quería acabar porque el rey Azuero el rey Azuero era sumamente poderoso y el rey Azuero había oído cosas pésimas sobre los judíos y el rey Azuero estaba resuelto a ser como un Hitler que tristeza estaba convencido de que había que acabar con los judíos acabar con ellos y cuando él estaba convencido fue una mujer ¿y cómo era Esther? Esther era ganadora de un concurso de belleza así como lo estás oyendo la Biblia habla de concursos de belleza efectivamente lee el libro de Esther y verás que ella fue la reina ella fue reina de belleza la reina Esther hermosísima y esta Esther era ganadora de concursos de belleza te imaginarás la hermosura que era pero sobre todo ella era fiel a Dios hay que leer la oración hay esa oración de Esther yo la amo la manera como ella ora porque ella estaba en el palacio del rey Azuero y el rey Azuero no era judío el rey Azuero era pagano y ella estaba ahí sola no tenía nadie y ella ora y le dice señor estoy sola no tengo a nadie pero yo me acuerdo lo que yo oí de niña entonces yo pienso en estas hermosuras que tenemos aquí que vienen a retiro espiritual entonces estas chicas que están aquí y los muchachos también pero estamos en este momento refiriéndonos a la mujer estas chicas por favor asimilen en su corazón lo que están oyendo porque un día tú puedes estar como Esther puedes estar sola ahora tienes a tu papi ahora tienes a tu mami o tu abuelita tu tía lo que sea pero hay momentos en que tú puedes estar como Esther y muchas de ustedes gozan de esa bendición de la belleza entonces cada chica tiene que pensar eso como Esther un día yo puedo estar sola y Esther entonces en su soledad se pone a orar y es tan bella la oración de Esther cuando dice yo no tengo a nadie yo solo te tengo a ti señor o sea que ella era una hermosura de cuerpo pero sobre todo era bella en su alma ella era de Dios y la oración de Esther es de lo más sentido que se encuentra en toda la Biblia como una oración de mujer ¿qué más nos cuenta la Biblia? ya les mencioné a Ana por supuesto ¿qué más nos cuenta la Biblia? o nos cuenta tantas cosas de lo que han hecho las mujeres Débora en el libro de los jueces gracias mira pasemos al Nuevo Testamento salgamos del Antiguo vamos al Nuevo solo hay una persona que parece haberle cambiado los planes a Jesucristo ¿su nombre? María no María Magdalena María la Virgen María acuérdate las bodas de Caná Juan capítulo 2 ¿no? ¿qué le dice Jesús? María le dice mira no tienen vino ¿qué le dice Jesús? mujer a ti y a mí ¿qué? no ha llegado mi hora y ella como buena mujer ella dijo yo no me voy a enganchar en esta pelea yo no voy a pelear con este hombre hombre tenía que ser puede ser todo lo hijo de Dios que quiera pero hombre tenía que ser yo no voy a pelear con él simplemente ¿qué dijo ella? a los sirvientes les dijo hagan lo que él les diga y ella dio un pasito y se retiró y ahí quedó Jesús ¿y qué hizo Jesús? el milagro el milagro que la mamá quería por eso hay que creer mucho en la intercesión de la Virgen y yo no sé yo sé que estos videos también los ven protestantes y sé que lo ven protestantes porque me pegan unas insultadas terribles qué agresividad de algunos protestantes a ellos cómo les fastidia que uno ame a la Virgen Dios mío bueno Dios los ayude pero yo te digo una cosa yo te digo una cosa mira esa manera de orar de la Virgen revisa si tú fueras protestante te lo diría incluso con más énfasis revisa en todos los evangelios ¿quién le ha hecho cambiar a Cristo una decisión? nadie solo Juan capítulo 2 no ha llegado mi hora sí es verdad que no ha llegado tu hora pero pero puede llegar permiso y ahí lo dejó lo dejó con el problema y le llegó entonces y dice ahí que ese fue el primero de los milagros que hizo Jesús lo hizo en Cana de Galilea y lo hizo ¿por qué? porque la mamá quería ese milagro entonces esto es lo que hacía pensar a grandes santos como Luis María Griñón de Monfort esto es lo que hacía pensar a grandes santos lo que significa la Virgen lo que significa la Virgen María por supuesto que la Virgen no reemplaza a Cristo el mismo pasaje de las bodas de Cana muestra que ella no ella no intenta reemplazar a Cristo no intenta ella no necesita reemplazar a Cristo no lo intenta ¿por qué no lo intenta? porque tiene a Cristo así de sencillo porque lo tiene entonces no tiene que reemplazarlo ella no tiene que tomar el lugar de Cristo porque lo tiene porque está unida en su corazón en su fe y en su amor con el Hijo de Dios por eso no tiene que reemplazarlo pero ¿qué es lo que hace ella? lo que hace ella y esta frase si quiero que la escribas María acelera la hora de Cristo María apresura la hora de Cristo en tu vida María apresura fíjate que eso fue lo que sucedió Jesús dijo no ha llegado mi hora y que dijo María pues puede llegar y puede llegar muy pronto permiso eso fue lo que ella dijo no ha llegado pero puede llegar puede llegar y llegó y llegó en la práctica porque ese fue el primero de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo María no reemplaza a Cristo ay Dios nos libre de decir una tontería de esas claro que no solo Cristo es el Mesías solo en Él está la salvación ¿qué es lo que hace María? acelerar apresurar la hora de Jesucristo entonces ciertamente hay muchas mujeres muchas muchas mujeres observemos que el evangelio de Lucas nos habla de mujeres que ayudaban con sus bienes a Jesucristo ustedes se han preguntado Jesús de qué se sostenía en esos viajes viajando con apóstoles apóstoles a los que les daba hambre mucha hambre pobrecitos la Biblia nos cuenta en el evangelio según San Juan cuando el milagro de la multiplicación de los panes nos cuenta cómo los apóstoles le dicen a Jesús bueno ya está tarde ahora no sé si es San Juan o en otro evangelio porque ese milagro lo cuentan los cuatro evangelios pero en uno en todo caso le dicen los apóstoles a Jesús bueno está tarde vaya despidiendo de la gente hermano vaya despidiendo de la gente porque está tarde hay que comer que vayan que compren se ve que esos pobres tipos estaban con un hambre terrible que se vaya ya la multitud ya los atendiste ya les predicaste bastante ya ya que se vayan que se vayan y entonces eso nos demuestra que como es natural esta gente pasaba hambre también ellos tenían sus necesidades de comida de alimento de descanso ¿quiénes nos dice la Biblia que apoyaban a Jesús en el camino? ah pues obviamente los discípulos ricos que tenía Jesús los lo que nos dice la Biblia es que fueron las discípulas discípulas fueron las mujeres busquen cada versículo de los cuatro evangelios y ustedes no encontrarán hombres que hayan apoyado económicamente a Jesucristo en su misión eso no aparece por ninguna parte ¿quiénes dieron apoyo a Jesús en su misión? mujeres y para que no quedara la menor duda que dice San Lucas mujeres que acompañaban al Señor y le auxiliaban con sus sus bienes con sus bienes ¿dónde están los hombres apoyando ahí? ¿quiere que le dé otro ejemplo? la cruz ¿dónde estaban los apóstoles? ¿dónde estaban? el uno por allá escondido el otro se fue lejos el otro no aparecía el otro no contestaba el celular el otro estaba en modo invisible ¿dónde estaban los hombres? no aparecieron ¿quiénes están al pie de la cruz? solo hay un hombre Juan porque era amigo era amigo de los que crucificaron al Señor o sea ese no le iban a hacer daño era pariente lejano del sumo sacerdote entonces no lo iban a hacer daño a él ese fue el único porque ese estaba asegurado ¿quién se estaba jugando la vida ahí al pie? las mujeres las mujeres María Santísima luego María Magdalena y luego otra María que era también hermana o sea tres mujeres las tres Marías las tres Marías eran las que estaban ahí al pie de la cruz ¿dónde están los varones? a ver varoncitos ¿eh? entonces lo que pasa que los varones no aparecen ¿por qué? porque todo gorila se vuelve cobarde claro usted ve al gorila pum 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 se dan golpes en el pecho yo soy fuerte hasta que aparece otro más grande ¿no? por eso entró un borrachito entró un borrachito por allá a un bar y dijo bueno ¿quién es el gallo aquí? todo el mundo callado en el bar callado borracho se toma otro trago bueno ¿qué qué? a ver ¿quién es el gallito aquí? que salga tercera vez ¿quién es el gallo? se para un tipo ese no era 6-7 ese como que era 7-6 se para un gigantón allá el gallo soy yo ¿por qué? para que me despierte mañana por favor por ahí como a las 5 entonces eso pasa con la valentía de los hombres ¿no? el hombre el hombre es valiente pero cuando la situación está controlada ¿no? cuando no hay peligro ahí el hombre es valiente pero cuando le sale el gigante ahí sí acuérdate de Saúl Saúl era el rey en Israel ¿no? el primer rey que ellos tuvieron que fue nombrado por Samuel ese fue el rey Saúl y el rey Saúl era muy grande era muy alto dice la Biblia que le llevaba por lo menos la distancia de la cabeza a todos los demás en Israel o sea era realmente una especie de gigante en el contexto de los judíos ¿qué estatura promedio podían tener los hebreos en esa época? según algunos estudios no eran demasiado altos la estatura promedio podía ser en metros como unos 60 unos 65 eso quiere decir que Saúl tampoco es que fuera demasiado alto podía tener un metro con 80 o un poco menos pero en esa época tener esa estatura era ser muy alto entonces Saúl era el gran guerrero Saúl dirigía Saúl atacaba Saúl salía al frente pero a Saúl le salió otro grandulón ¿cuál fue el grandulón que le salió? Goliat ¿y qué nos dice la Biblia sobre Goliat? por supuesto la estatura parece una completa exageración nos dice que Goliat tenía una estatura equivalente a dos metros con 70 centímetros y entonces Saúl era el general que luchaba y que peleaba y que salía al frente pero cuando apareció Goliat y entonces Saúl empieza a mirar a ver hasta qué estatura tenía Goliat y tenía dos metros con 70 entonces ya Goliat ya no aparece esa es la valentía típica masculina yo soy valiente pero mientras me sienta seguro esa es la valentía típica no todos los hombres porque en el relato de Goliat fue un hombre el que salió a pelear con Goliat ¿y por qué? porque ese hombre no se apoyó en sus fuerzas sino en el Señor ¿cómo se llamaba? David por supuesto entonces junto a la cruz ¿dónde están los valientes? ¿te acuerdas lo que dijo Pedro en la última cena? Señor aunque tenga que morir moriré contigo daré mi vida por ti y Jesús se le quedó mirando y le dijo no diga bobadas bueno no le dijo exactamente eso lo que le dijo fue antes de que el gallo cante dos veces me habrás negado tres ¿por qué? porque la valentía típica del varón es esa ¿no? mientras estoy seguro yo soy muy valiente pero ¿qué pasó? ¿al lado de la cruz ¿qué pasó? ¿quiénes estaban? ¿Juan? porque se sentía seguro como él tenía su parentesco ahí con los del sumo sacerdote y todo esto él dijo bueno a mí no me hacen nada ¿y dónde estaba Pedro? no se sabe ¿Mateo? Bartolomé no se sabe ¿Judas Tadeo? ¿Santiago el Mayor? ¿Santiago el Menor? no aparece ninguno ¿quiénes estaban ahí? las mujeres las mujeres entonces todo esto ¿qué nos enseña hermanos? que entendiendo rectamente entendiendo bien la palabra feminismo como declaración de la grandeza del plan de Dios para la mujer no hay libro más feminista que la Biblia es un feminismo hermoso un feminismo que le enseña a la mujer su valor su dignidad lo que puede llegar a ser pero también le advierte si te dejas corromper mira el daño que puedes causar por eso les he presentado ejemplos de mujeres que han hecho grandes cosas y de mujeres que han hecho muchísimo daño como en la mujer están las fuentes de la vida por eso por eso el ataque a la mujer es siempre un ataque a la vida siempre y por eso se quiere presentar es la lógica básica del abortismo la lógica básica es esa separar a la mujer de la vida es decir lo que intenta la mentalidad abortista es presentar a la mujer de tal modo que es o ella o el bebé y eso ¿qué es? dividir presentar al bebé como enemigo de ella pero esto es terrible esto es terrible porque porque el corazón femenino y es parte de su riqueza tiene una capacidad de amor que se llama amor de continuidad el amor de continuidad es esa capacidad de sentir al que amo o a la que amo poder sentirla a esa hijita a ese hijito poder sentirlo sentirlo como como parte de mí como parte mía entonces la mentalidad abortista esa mentalidad que habla de los derechos reproductivos derechos reproductivos ¿qué quiere decir? que es o su bebé o usted eso es lo que significa derechos reproductivos la mujer es inseparable del misterio de la vida y se los dice un sacerdote que ha cumplido más de 25 años de vida sacerdotal bendito sea Jesús y a lo largo de estos años mis hermanos ¿cuántas veces he oído mujeres? quiero confesarme ¿qué desea confesar? es que hace muchos años yo me hice un aborto ¿usted ya ha confesado eso? sí padre ¿le dieron la absolución? sí padre ¿por qué lo vuelve a confesar? porque me siento mal y se pone a llorar ese es el fruto ¿por qué? porque es que el amor propio del corazón femenino es el amor de continuidad el amor de continuidad es ese es como que alguien te dijera bueno de ahora en adelante hágame el favor de odiar su rodilla izquierda ¿por qué? odiela es absurdo es absurdo entonces el amor de continuidad es el amor propio del corazón femenino y por eso es necesario rescatar si queremos rescatar a la familia hay que luchar por la dignidad de la mujer y hay que luchar por la educación de la mujer ¿y qué es educar a una mujer según la Biblia? pues ya te lo dije está en el libro de Judit enséñala a ser bella en su cuerpo enséñala a ser sabia en su mente enséñala a ser fiel en su corazón eso es que sea bella en su cuerpo no significa solamente estrictamente estrictamente su físico bella en su cuerpo es bella en su manera de ser bella en su trato capaz de ser agradable capaz de ser femenina capaz de ser hermosa capaz de ser admirada eso es ser bella en su cuerpo corporalmente pero luego que sea sabia en su mente que no sea un maniquí por favor que no sea un robot por favor que tenga una cabeza que piensa que tenga una cabeza que es capaz de distinguir la capacidad intelectual de una mujer que se cultiva es hermosa pero sobre todo que sea fiel en su corazón ese es el ideal de la Biblia otra vez bella en su cuerpo sabia en su mente fiel en su corazón y corresponde a la familia educar a las niñas para que sean así para que tengan esas características no tengan miedo de trabajar por la belleza de sus hijas no tengan miedo eso es importante es importante que sean bonitas y que aprendan a ser agradables y que aprendan a hablar bien que aprendan a expresarse bien que no sean vulgares que no sean obscenas que no sean rudas eso es bien ¿por qué? porque eso las pone en la ruta de sus mejores cualidades en cambio si tú permites que tus hijos desprecien a la mujer o que tus hijas entren por los caminos de la vulgaridad de la rudeza están perdiendo la mejor parte de ellas mismas porque es que la verdadera inteligencia de la mujer no está en eso no está en la rudeza gorilesca la rudeza gorilesca no es entonces dice usted entonces que los hombres que que sean como gorilas no señor no señor precisamente el varón que aprende a valorar la mujer también aprende una ley que es fundamental y es que a una mujer que es otra vez repito pero no le voy a repetir más bella en su cuerpo sabia en su mente fiel a Dios en su corazón la única manera de llegar al corazón de esa mujer la única manera de enamorar a esa mujer es ser admirables admirables y cuando un hombre se encuentra con una mujer que vale la pena una mujer que no se vende barato una mujer que sabe que vale una mujer que sabe que tiene un destino precioso en las manos de Dios porque de ella brota una familia si ese es su camino y las que no se casan esa mujer también tiene gran capacidad de dar vida mire la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento nos muestra el lugar tan importante que tienen las viudas y por analogía podemos decir que aquellas mujeres que han tenido una separación matrimonial un divorcio pero que no viven de manera escandalosa en la práctica viven también como estas personas que son viudas bueno decía una mujer por ahí yo soy viuda con como es viuda con marido vivo una cosa así bueno tenía una expresión así pero mira lo que quiero decir es esa mujer tiene una gran capacidad lee primera Corintios capítulo 7 lo que habla de la mujer sin marido y como la persona que tiene esa libertad tiene también una gran capacidad de hacer el bien una capacidad inmensa dediquemos unos últimos minutos vamos llegando al final de esta reflexión dediquemos unos últimos minutos a quitar la confusión que hay sobre dos engaños dos engaños grandes que hay con respecto a la mujer el primer engaño se llama el engaño del igualitarismo el igualitarismo es un modo de pensar que considera que solo habrá paz en la sociedad cuando todos recibamos exactamente lo mismo y hagamos exactamente lo mismo cuando tengamos exactamente la misma riqueza o hagamos los mismos trabajos eso se llama igualitarismo el igualitarismo ha tenido distintas expresiones por ejemplo el comunismo vamos a decir que el igualitarismo es como el árbol el tronco y de ese tronco salen ramas una de esas ramas se llama el comunismo el comunismo que es el comunismo es quitemos la propiedad privada quitemos la diferencia económica todo queda para el estado todos trabajamos para el estado todos somos iguales el igualitarismo un de sus raíces en la ilustración del siglo XVIII el movimiento de la ilustración en el siglo XVIII por eso el lema de los revolucionarios allá en Francia 14 de julio de 1789 era igualdad decían ellos igualdad fraternidad libertad bueno entonces el igualitarismo el igualitarismo tiene como una de sus ramas el comunismo pero otra rama es el igualitarismo entre sexos el igualitarismo entre sexos en que consiste consiste en que todo debería ser 50 y 50 50 y 50 ese es el ese es el igualitarismo entre sexos y eso aparece en los medios de comunicación en los principales medios de comunicación que ustedes conocen eso aparece se los puedo decir porque yo todos los días sigo noticias de distintos medios de comunicación sigo noticias de Alemania en Deutsche Welle sigo noticias de Francia en Le Figaro y en La Croix sigo noticias de España en varios diarios de allá el mundo y el país y todas esas cosas sigo noticias del Reino Unido en la BBC noticias de Estados Unidos yo procuro mantenerme informado créanme que sí créanme que procuro mantenerme muy informado ya no sé si mencioné ya Deutsche Welle de Alemania es decir yo estoy pendiente de esas noticias y yo me doy cuenta que en las noticias continuamente nos están inyectando las noticias deberían ser para informarnos pero las noticias ya no quieren informarnos quieren formarnos ¿entiendes la diferencia? ¿no? no es que quieran informarnos darnos información quieren formarnos es decir quieren acomodarnos a una cierta manera de pensar entonces por ejemplo ustedes se dan cuenta que la gigantesca y mundial cadena de noticias llamada la BBC o BBC la BBC tiene toda una agenda igualitarista entonces cada rato están sacando noticias ¿cuáles son los gabinetes ministeriales más iguales? o sea que tenga 50% de hombres 50% de mujeres y eso nos lo venden como la gran idea pero si tú caes en cuenta 50% hombre y 50% mujer quiere decir que todo debería ser igual entre hombres y mujeres y eso es mentira es mentira porque los dones de los hombres y los dones de las mujeres son distintos y en particular porque los dones de las mujeres en muchos casos como lo vemos a partir de lo que hemos dicho de la Biblia los dones de las mujeres son mayores muy ese amente salió como de lo profundo ¿no? los dones de las mujeres muchas veces son mayores que los nuestros y son dones que humanizan como aparece particularmente en la Virgen María y en tantas mujeres santas entonces el igualitarismo en el fondo lo que pretende es desconectar a la mujer del don propio que es la comunicación de la vida para meterla en la ilusión del mundo empresarial y del mundo político ¿quiere decir eso? que las mujeres no tienen derecho a entrar en el mundo empresarial universitario académico o político claro que no lo que quiero decir es que la obsesión por lograr cifras iguales hace que muchísimas mujeres vivan una profunda frustración porque si tú intentas utilizar el amor de continuidad en una empresa te destruyes a ti misma y no logras el éxito de la empresa el amor de continuidad ese amor empático ese amor que quiere prolongarse en el otro es un amor maravilloso en el hogar pero si ese amor tú intentas aplicarlo en la empresa no te funciona entonces la mayor parte de las mujeres que entregan su vida absoluta y completamente a la política a la empresa o a la academia empiezan a entrar en guerra contra ellas mismas guerra ¿en qué sentido? en el sentido de que sienten una profunda frustración ¿eso me lo invento yo? no, no me lo invento yo mira las mujeres llamadas más exitosas o más poderosas del planeta son mujeres sin hijos según las encuestas que se han hecho en los últimos 7 años la mujer viva más poderosa del planeta se llama Angela Merkel es la canciller de Alemania es la mujer del poder en Alemania número de hijos de Angela Merkel cero ¿cuál es la mujer más poderosa del mundo angloparlante? todo el mundo coincide Teresa May Teresa May es la primera ministra como sabemos allá en el Reino Unido United Kingdom número de hijos de Teresa May cero entonces date cuenta de lo que eso significa solo una mujer que yo sepa puedo estar equivocada solo una mujer llegó a ser presidenta de la empresa más poderosa de teléfonos celulares en su momento esa empresa se llamaba se llama todavía pero está muy disminuida Nokia Nokia fue una empresa finlandesa ¿se acuerdan de los teléfonos Nokia no? no me miren así porque me veo como un anciano por favor díganme que si se acuerdan de los teléfonos Nokia hombre antes de Android y antes de iPhone y todo eso había teléfonos Nokia mire la cara de compasión de esa niña como me mira como diciendo ay trajeron un dinosaurio a predicar bueno entonces hubo un tiempo hubo un tiempo en el que existió una empresa de teléfonos llamada Nokia oh Nokia Nokia hubo un Nokia bueno Nokia hubo una mujer que llegó a ser presidenta de Nokia toda su vida trabajando ahí fue subiendo subiendo y llegó a ser presidenta y al poco tiempo de ser presidenta de la empresa de teléfonos más grande de celulares más grande del mundo en ese momento ella renunció y sabes porque renunció no se renunció porque ella ya tenía una familia y ella dijo soy más feliz me trae más felicidad una tarde con mi familia que una tarde tomando decisiones en Nokia yo quiero ver a mis hijos crecer yo quiero saber que es estar en casa no solo que es estar en una oficina entonces yo no estoy en contra que quede claro esto yo no estoy en contra de que la mujer trabaje no no estoy en contra de que se desempeñe académicamente yo mismo en el breve tiempo que tuve laboralmente tuve como jefe a una mujer por cierto una mujer norteamericana excelente mujer gran profesional gran mujer gran ejecutiva en mis tiempos de estudio universitario antes de entrar a la comunidad mis mejores docentes yo estudiaba física pura mis mejores docentes yo podría dar los nombres aquí fueron dos mujeres la profesora de mecánica analítica me acuerdo de las materias y la profesora de física tres ondas esas fueron mujeres mis mejores docentes fueron mujeres lejos de mi menospreciar a la mujer lo que yo quiero decir es que la obsesión del 50-50 produce desastres desastres porque produce frustración y produce una presión bárbara en una cantidad de mujeres y hay muchos papás que empiezan a formar a las hijas en esa tónica empiezan a formar a las hijas para cuando se les destruya el matrimonio yo he oído eso usted tiene que tener una carrera para que cuando la abandone ese desgraciado resulta que el desgraciado ni siquiera ha aparecido pero ya es el desgraciado entonces un día aparece ahí un muchacho mucho gusto mucho gusto yo soy Roberto Pérez yo soy si yo sé el desgraciado el que señor usted es el desgraciado porque un día usted va a dejar a mi hija pero mi hija ya tiene una carrera para que se defienda sola porque mi hija no puede depender de usted porque mi hija mi hija mi hija entonces hay que tener mucho cuidado con esa manera de pensar no hay que educar a las hijas para el fracaso hay que educarlas para la victoria para la victoria sabiendo que la victoria es difícil amén entonces la ideología igualitaria hace un daño terrible terrible porque hace que muchas mujeres automáticamente descarten la posibilidad de ser felices en un hogar ¿cuál es el país del mundo donde esto está sucediendo de manera más acelerada? yo ese estudio lo tengo se llama Alemania ¿cuál es el país que tiene menos natalidad en el mundo en este momento? se llama Alemania ¿y cuánta gente está naciendo en Alemania? están naciendo 1.8 1.7 niños por pareja eso es lo que están haciendo o sea que no hay tasa de reposición ¿cuál es el país que necesita más inmigrantes en el mundo? ¿cuál será? Alemania claro ¿y de dónde vienen los inmigrantes? los inmigrantes vienen de países árabes y de países musulmanes ¿cuál es el país que está cambiando más rápidamente su población su cultura y su religión en el mundo? ¿se llama? ¿se llama? Alemania todas las respuestas son Alemania esa es la realidad ahora no están muy lejos ni España ni Italia que son otros que están ahí muy pegados en esas mismas tasas en esas mismas tasas de natalidad ¿y de dónde vienen las tasas de natalidad? las tasas de natalidad vienen de la ideología del 50-50 porque entonces las niñas ni siquiera se plantean la posibilidad de formar un hogar no se lo plantean y esas historias tontas con las que le salen esas historias de que ahora vas a congelar tus óvulos y después fecundación artificial ese tipo de engaños de Facebook y de Google y de otros gigantes son mentiras porque es que la mujer no necesita óvulos congelados necesita bebés tibios que es algo muy diferente es que es muy terrible abrazar a un óvulo congelado mi óvulo es muy terrible abrazar a un óvulo congelado y no lo puede calentar porque se le daña entonces date cuenta que la ideología del 50-50 es terrible y no arregla nada necesitamos es que se valoren los dones propios de la mujer que muchas mujeres pueden y deben hacer presencia en la esfera pública no lo dudo y que muchas de ellas tienen un talento sorprendente no lo dudo porque es que yo mismo lo he vivido no me lo tienen que enseñar yo lo he vivido y la otra ¿cuál es? la exaltación de lo femenino para que la mujer viva para sí misma ella para ella esa es la propaganda típica porque tú te lo mereces tú te lo mereces entonces es centrar a la mujer en sí misma quiero ser bella yo ¿para qué? para mirarme al espejo y decir espejito espejito ¿quién es la más bella? oye es que parece increíble pero lo de los cuentos está sucediendo se le enseña a la mujer a que sea bella simplemente para sí misma es terrible entonces se dan unos procesos de lesbianización muy complicados en nuestra sociedad porque resulta que las mujeres solo quieren ser bellas ante los ojos de sí mismas y de otras mujeres no les interesa ser bellas para los hombres que aman porque no los aman en realidad se aman a sí mismas entonces es obsesionar a la mujer con su cuerpo obsesionar a la mujer con sus logros obsesionar a la mujer con su carrera obsesionar a la mujer con sus orgasmos obsesionar a la mujer con su desarrollo ella para ella y el egoísmo de la mujer se supone que es una exaltación de la mujer pero después de lo que hemos dicho tú comprendes que el egoísmo de la mujer es el suicidio emocional de la mujer las tasas de suicidio en las mujeres son mucho mayores en las mujeres consideradas entre comillas exitosas que en las mujeres consideradas frustradas eso tendría que ponernos a pensar ¿cuántas mujeres exitosas se han suicidado últimamente? piensa tú por ejemplo en términos de cantantes y en términos de este tipo de personas ciertamente voces que yo y muchos otros hemos admirado estoy pensando en una Whitney Houston por ejemplo estoy pensando en una Amy Winehouse bueno ya ahí me miraron con más compasión porque son gente un poquito más reciente Amy Winehouse que voz que voz Dios mío que prodigio de mujer una mujer extraordinaria o esta la Whitney Houston impresionante y esas son las que se están suicidando ¿por qué? pues una de las posibles explicaciones es porque empezamos a enseñarle a la mujer a que viva solo para sí misma y para su cuerpo y para su sexo y para sus perfumes y para ella y para ella y para ella y resulta que una gran parte de la hermosa naturaleza que Dios le dio a la mujer es dar dar sabiendo que comunica amor dar sabiendo que su amor es recibido dar sabiendo que su amor es agradecido por otros dar sabiendo que su amor es valorado pero esa es la naturaleza de la mujer bueno hermanos esta charla tiene mucho de psicología y tiene mucho de Biblia hemos llegado al final y que hemos aprendido hemos aprendido que no se puede separar familia vida y mujer no se pueden separar y hemos aprendido que la liberación la verdadera liberación de la sociedad no está en el 50-50 y la verdadera liberación de la sociedad no está en obsesionar a las mujeres con que se concentren en ellas la verdadera liberación de la sociedad está en recordar que hay un plan de amor que pasa por el corazón de cada mujer y por el vientre de cada mujer pónganse de pie vamos a darle gloria y alabanza al Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén